qué tal amigos yo soy Javier Mota estoy aquí en Miami todavía con la Homer EV 2022 la nueva versión del Homer ahora bajo la marca GMC bueno ya hicimos un vídeo sobre el crop walk el sistema que le permite manejar en diagonal gracias a que el eje trasero puede girar las ruedas hasta 10 grados a la inversa del eje delantero y una tecnología que no probé en estos días pero ya la hemos probado en otras ocasiones y en otros productos de GMC es el Super Cruise ahora vamos a entrar aquí a carretera hacer una pequeña demostración antes de entregar esta GMC Homer este sistema funciona en carreteras que estén ya incluidas en la base de datos de GMC y cuando están presentes todos los factores que permiten utilizarlo se puede manejar totalmente sin manos hasta que se interrumpan algunas de las condiciones que requiere el sistema como las líneas bien pintadas en la carretera o en algunos casos construcción algunos obstáculos que puede haber que no están detectados en el sistema así que aquí esta es la US 1 rumbo sur vamos a entrar aquí a esta carretera que se llama 874 que va hacia el oeste el sistema simplemente se activa aquí con el comando del cruise control cuando se prenda la luz verde es que el sistema está disponible y ahí se puede ir sin manos así que solamente esperando aquí la luz verde tenemos una colorado ahí al frente el sistema también detecta distancia y velocidad con los vehículos que van alrededor permite incluso también hacer cambios de carril simplemente con activar la luz direccional así que aquí vamos no se va a activar de inmediato tarda algunos segundos en hacerlo y ahí está ya el cruise control activado estoy esperando a que detecte todas las condiciones para que se activa el supercruz ahí está y con esta luz verde nos indica que el auto se puede manejar totalmente por su cuenta leyendo las líneas toda la información en la base de datos es también una forma de manejo más eficiente porque va manteniendo una velocidad estable no hay frenados bruscos aceleraciones tampoco rápidas se puede aquí ajustar la velocidad y aquí en algún momento se puso azul ahí está otra vez como una pequeña interrupción en las comunicaciones con la base de datos pero aquí como pueden ver en esta curva la toma sin ningún problema y otra vez va vigilando lo que pasa alrededor y mientras esté la información disponible el sistema va a funcionar sin ningún problema aquí viene otra zona donde nos pide tomar el control porque ha detectado aquí la interrupción en las líneas por esa salida se vuelve a aprender el sistema por sí sol me dice que no encuentra las líneas a bueno ahora ya las encontró y aquí vamos a otra vez esto para viajes largos realmente es muy cómodo te quita cierta atención de todas maneras ser responsable y esa cámara que está ahí detrás del volante va vigilando que la vista esté siempre en la dirección de la carretera si uno desvía la vista del campo de la carretera el sistema se apaga automáticamente aquí vamos a salir de la carretera estoy activando la direccional va a ser el cambio ya no le dio tiempo ahí y va a ser el cambio de carril automático pero detecta que esta es una salida una rampa de salida del highway y ahí entonces se desactiva el súper así que una breve demostración de lo que es este sistema una increíble tecnología y en siempre está actualizando esa base de datos para ir ampliando la red que ahora son más de 220 mil millas según el último recuento de general morros de carreteras que ya están ingresadas en este en esta base de datos para utilizarlo en el sistema super cruz varios modelos que ya existen en cadillac en gm en chevrolet con el celeste de cadillac se anunció una nueva versión que se llama ultra cruz no tenemos todavía muchos detalles al respecto pero al parecer se trata de un sistema en qué se pasa de nivel 2 de manejo autónomo al nivel 3 en el cual el vehículo todavía toma más responsabilidad que el conductor aunque todavía no se llega a la conducción autónoma total y eso va a tardar mucho tiempo en suceder el nivel 5 ya es totalmente autónomo en que no hay ni volante ni pedales simplemente se ingresan los datos de la ubicación a donde se quiere llegar y el auto en ese momento lo programa y te lleva a ese lugar eso todavía no va a estar disponible en ninguna parte con ninguna marca por muchos muchos años así que esa fue una breve demostración del sistema super cruz en la homer y 2022 hasta la próxima y 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